¿No? ¿Qué descoordinación de esto? Allá todos los viejitos están mal. Ah, creo que he quedado el paso. Madrita sea. A ver, te voy a chicle. Ven, ven, ponle ahí a los pies para que pierda el paso. Pero hay unos que digan que va más rápido. Sí. Es que estaría interesante hacerlo rápido, porque ahí sí te pierde la coordinación. Ahora sí, los brazos arriba es una tortura, ¿eh? Ya no tanto tiempo. ¿Aquí no había terminado ya? Creo que no. ¿Es como el segundo tiempo? Algo así. Ya empezó la desconexión. Ya, ya. Es que aquí no sabe cómo era el paso doble. ¿Qué el baile qué? Ah, sí. ¿Cómo? ¿Qué estábamos viendo? ¿Qué es la noce de la buena cosecha o qué? ¿Para ese, no? Sí. Para que llueva. ¿Cuál tendría más importancia, la de que llueva o la que buena cosecha? Ambas, yo creo, ¿no? Sin una no puede haber la otra. Claro. Porque tampoco tiene mucho éxito que llueva, que llueva mucho, o que llueva nada más parcialmente. Sí, porque no se va a dar tanto. No va a haber cosecha, entonces. Parece que ambas, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que meta presión la hinchada ahí, la torcida. ¡No es la mala! ¡Tampoco es fado! ¡Ah, qué burrito!